Hola muy buenas amigos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy vamos a trabajar con un administrador de archivos muy interesante que se llama Graphic Vision File Manager. Este software me lo encontré de forma fortuita cuando estuve preparando uno de mis vídeos en el que veíamos cómo grabar datos o imágenes ISO en unidades de CD o CD RW bajo MS2. Formaba parte de un software que se llamaba 2CD Raster o estaba incluido ahí de alguna manera. Me pareció muy interesante y entonces he decidido traerlo al canal. Lo voy a dejar como siempre en la descripción del vídeo por si a alguien le interesa, que se baje el enlace y lo utilice. Este es un proyecto, ya que lo estáis viendo, estáis viendo el About del software y el aspecto que tiene de Jason Burgon en su versión 2.66 que fue la última que salió del año 2009. Este es un proyecto que ha finalizado. Tenéis aquí una página web, ahora mismo no funciona. Y es un administrador de archivos que tiene un montón de opciones y trabaja bajo MS2, Windows 3.x y Windows 95 también. Incluso es capaz de trabajar con este último sistema o con estos últimos sistemas 9x con archivos con nombres largos. Entonces, bueno, me ha resultado muy interesante. Tiene un montón de opciones. Yo creo que es una opción a tener en cuenta si estáis buscando un administrador de archivos para MS2 o Windows 3.x, incluso Windows 9x. Y entonces vamos a hacer una pequeña revisión. Bueno, lo primero que vamos a hacer va a ser salir al 2. Os voy a explicar un par de cosillas antes de comenzar a hacer la revisión. Bien, pues ya estamos aquí en el MS2. Vamos a trabajar con un Toshiba Satellite 320 CDT. Es un PC que ya he traído muchas veces al canal. Procesador Pentium, 233 MHz, 96 MB de RAM. Tiene cargados una unidad de CD-ROM. Estamos trabajando con MS2 6.22 y un ratón, un driver de mouse de Microsoft en su versión 8.20. Bueno, nos vamos a mover a la carpeta del software GVFM. Le damos, hacemos un dir barra W. Este software trae un montón de archivos, ¿vale? Y varios ejecutables. No me voy a meter con ello, pero trabaja con diferentes versiones del kernel del ejecutable dependiendo del sistema operativo. Bueno, pues él nos recomienda el uso de unos ejecutables o de otros. Vamos a trabajar con dos y vamos a utilizar como archivo de arranque GVFM.exe, ¿vale? Luego lo vamos a dar cuando arranquemos el software. Pero quería meterme aquí para que viésemos un poquito la ayuda de este software, ¿vale? Venga, nos metemos, le damos al Edit. Aquí veis en qué consiste el proyecto. Tiene una tabla de contenidos. Y nos vamos a meter simplemente en donde dice, bueno, pues requisitos mínimos. ¿Cuáles son los requisitos mínimos? Tenemos, pues, MS2 3.3 o versión superior. Un procesador 386, aunque recomienda un Pentium. 8 MB de RAM. Y necesitamos tener un, bueno, pues un cargador o un gestor de memoria extendida. En este caso vamos a utilizar Hymen.Sys del propio MS2. Este software trabaja con sistemas VGA. De hecho, Super VGA tiene diferentes resoluciones y diferentes profundidades de color. Y luego, evidentemente, nos dice que necesita un ratón o un puntero, un señalador, un mouse de ratón a ser posible por PS2, ¿vale? Bueno, vamos a salir de aquí y nos vamos a meter en el software GVFM. Ahora arrancamos. Veis ahí que cambia realmente a un modo gráfico, ¿vale? Mostramos el carterito que hemos visto antes en el About y empezamos a trabajar. Bien, pues vamos a ver el aspecto de nuestro software. Tenemos aquí arriba una barra de menús con diferentes opciones. Vamos a ir viendo más o menos todas ellas. No vamos a ver todas, pero la mayoría. Un reloj. Y luego tenemos una ventana principal con una barra de estado. En la ventana principal tenemos la barra de unidades. Aquí podemos seleccionar las diferentes unidades que tenemos en nuestro PC. Disco A, disco duro C y unidad óptica D. Y aquí a la derecha siempre nos dice el espacio libre en cada unidad. Bueno, evidentemente cuando tenemos una unidad seleccionada nos muestra el árbol de directorios de esa unidad en esta ventana de aquí. Podemos ir simplemente pinchando sobre las carpetas o haciendo doble clic, encogiendo o estirando el árbol, ¿vale? Y luego tenemos la ventana principal. Siempre que pinchamos sobre una carpeta nos muestra el contenido de archivos. Tenemos aquí una barrita con los diferentes atributos por los que podemos ordenar. Ahora mismo están ordenados por nombre, pero si pinchamos en tamaño se nos ordena por tamaño. Podemos pinchar otra vez y el orden queda al revés de lo que estaba, ¿vale? Ascendente o descendente. Luego tenemos aquí la fecha, la hora de creación y los atributos de cada archivo. Luego aquí abajo tenemos una barra de estado que corresponde a la ventana principal de archivos. Aquí nos dice cuántos archivos hay y lo que ocupan y cuántos tenemos seleccionados. Ahora vamos a ver que seleccionamos un archivo, nos dice que se ha seleccionado un archivo y que ocupa, pues ahí lo veis, 41K, que es lo mismo evidentemente que nos pone aquí. Podemos seleccionar, luego lo vamos a ver más de un archivo, ¿vale? Con los target files o las etiquetas. Bueno, luego tenemos la barra esta de aquí de estado principal. En la barra de estado principal estaba bastante bien hecha, la verdad. Me ha gustado, tiene aquí un botoncito de Start, el botoncito de Start por defecto viene vacío, nada más que aparece esto de 2Exit, pero podemos seguir añadiendo aplicaciones, ¿vale? Ahora vamos a ver luego cómo se añaden aplicaciones y la verdad es que, bueno, a modo de Windows 95, pues un menú de inicio bastante curioso. Luego tenemos aquí una serie de atajos con teclas de estos de acceso rápido, F3, nueva ventana, F4, editar, insertar, copiar, borrar, odel, odelete, borrar. Y Alt F10, el menú local o lo que es lo mismo, el menú contextual. Bueno, podemos darle a cualquiera de las teclas o simplemente pinchar y se nos abre, bueno, pues lo que ahí pone, ¿no? Nueva ventana, fijaos que al abrir una nueva ventana, las ventanas se van marcando con una numeración. Esta es la ventana 1 y esta es la ventana 2, ¿vale? Bueno, para... esto no lo vamos a ver porque es editar, copiar y borrar, no tiene mucho misterio. El menú contextual, pues si es interesante, el menú contextual que se puede sacar con Alt F10 o simplemente con el botón derecho del ratón. Pues es diferente dependiendo de donde estemos. Si pinchamos aquí en la ventana de archivos, bueno, pues vemos el menú contextual de archivo. Si pinchamos aquí en la barra de directorios o en la barra de árbol, pues tenemos otro menú diferente, fijaos que curioso, ¿vale? Muy bien hecho, la verdad. Bueno, la verdad es que me gusta mucho este administrador de archivos, yo ni siquiera lo conocía y, bueno, me ha parecido genial en muchas cosas. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a ir viendo un poquito las opciones del menú y vamos a ver cómo se trabaja con este curioso administrador de archivos. Bien, antes de pasar a lo que es la barra de menús, vamos a ver en un momentito el menú contextual y nos lo quitamos de en medio. Bueno, el menú contextual difiere si estamos en el árbol de directorios o en la ventana principal. Si nos vamos al árbol de directorios y pinchamos en cualquier carpeta, botón derecho, nos aparece el menú contextual. Tiene las opciones típicas de copiar, borrar, evidentemente, siempre carpetas, renombrar propiedades, crear una nueva carpeta y luego realizar una búsqueda o cambiar la fuente. Bueno, esto sí que merece la pena quizá darle búsqueda. Si pinchamos ahí en búsqueda, bueno, pues podemos utilizar los comodines de MS2 para realizar búsquedas, por ejemplo, de archivos ejecutables, ¿no? Bueno, pues interesante una pequeña búsqueda. Bueno, aquí no mucho más en el árbol de directorios. La parte más interesante está aquí en la ventana. Si pinchamos con el botón derecho, bueno, pues obtenemos aquí las opciones del menú contextual. Ejecutar, bueno, pues podemos ejecutar un archivo siempre y cuando sea evidentemente ejecutable. Podemos ver como TXT, como texto plano, es lo equivalente a abrirlo con el notepad. Vamos a abrir un archivo de texto plano, por ejemplo, autodesk.bat. Le damos a View as TXT y se nos abre el editor de textos. Ya os digo que es como el notepad de este software, ¿vale? Y, bueno, curiosamente lo malo de este editor es que el CTRL-C y el CTRL-V no funcionen. Si queremos copiar alguna cosa, bueno, pues tenemos que marcar el bloque, darle al botón derecho, copiar y luego ya pegar, ¿vale? Donde queramos, porque si le damos a CTRL-V y CTRL-C, si fijáis, nos lleva al final del contenido. CTRL-V nos cambia el modo de Insert, ahí lo veis, el Insert normal y el Insert de este, bueno, pues con borrado. Y entonces, bueno, pues realmente no podemos trabajar. No sé por qué, si hay alguna opción, de hecho, a lo mejor existe en el software para cambiar ese comportamiento, pero trabaja así, ¿vale? Bueno, un editor de textos parecido al notepad. Bueno, ¿qué más tenemos? Tenemos editar como hexadecimal o ver como hexadecimal. Creo que no permite edición, solamente ver. Bueno, pues esto nos permite ver el contenido de cualquier archivo en modo hexadecimal, ¿vale? Bueno, pues a veces era necesario en MS2 abrir un archivo en modo hexadecimal para ver alguna cosa, alguna cuestión. Bueno, pues aquí tenéis un visor hexadecimal. Tenemos también ver como bitmap. Bueno, pues si tenemos aquí una imagen, yo tengo aquí algunas imágenes. He puesto imágenes en lugar de imágenes. Bueno, le damos al botón derecho, ver como bitmap. Y tarda un bastante en abrir. Tiene un visualizador, es muy lento, ¿vale? Y además se abre la imagen al máximo tamaño. No tenemos zoom. Vamos a esperar a que cargue. Y aquí tenemos nuestra imagen. Fijaos que aparecen barras de desplazamiento, ¿vale? Y, bueno, pues tenemos aquí nuestra foto. Esto es un poco latoso y no tenemos zoom ni tenemos nada, al menos que yo haya visto. La tenemos que ver así en grande. Pero, bueno, podemos ver alguna imagen, ¿vale? Bueno, pues cerramos aquí. También podemos hacer doble clic y se nos abre la imagen de la misma manera. Bueno, ¿qué más tenemos aquí? Bueno, pues tenemos el menú contextual, editar. Bueno, pues lo mismo. Si nos vamos a dos y nos vamos a autodesk.bat y le damos a edit, se nos abre otra vez el visualizador. Que realmente es lo mismo, editor o visualizador, ¿vale? La diferencia es que si tenemos, y ahora lo vamos a ver, asociado un tipo de archivo a la edición, bueno, pues se nos va a abrir, en lugar del editor por defecto, que es este tipo de blog de notas, se nos va a abrir el editor que nosotros asociemos. ¿De acuerdo? Entonces, por eso hace diferencia entre ver y editar. Ver siempre lo va a ver con su, bueno, pues por defecto con el blog de notas este extraño de este software y editar puede llegar a cambiar, si nosotros así lo especificamos. Bueno, tenemos copiar, borrar, renombrar, tenemos propiedades, podemos darle propiedades, vemos los atributos de archivo, la fecha y la hora, podemos llegar a cambiar, ¿eh? Las fechas y la hora de las cosas, fijaos aquí, le damos a OK y nos pone 2023 en lugar de 2024. Bueno, pues eso también es muy interesante, poder cambiar la fecha y la hora de los archivos. Bueno, luego tenemos associate, bueno, pues vamos a ver eso detenidamente, porque eso es muy interesante. Si nos vamos a la carpeta de Word, esto es el Word para MS2, tenemos aquí archivos de documento de Word, lo veis aquí, un lem.doc. Bueno, evidentemente, si decimos edit, pues esto se nos va a abrir con el editor este que trae este software, ¿vale? Pero esto es un documento de Word, entonces, ¿cómo vamos a hacer? Bueno, pues vamos a asociar para que se nos abra con el Microsoft Word para MS2. Bueno, pues le damos a botón derecho, decimos associate y simplemente aquí nos pone la extensión y ponemos la ruta del software con el que queremos abrir, ¿vale? Pues Word en este caso, Word.exe, tenéis que poner la extensión del ejecutable. Le damos a OK, le damos a OK y cuando hagamos doble clic o le damos a editar, vamos a darle, no, editar no, doble clic. Le damos a OK y se nos abre nuestro Word, aquí lo veis y aquí vemos el documento de Word con el archivo asociado, ¿vale? Pues bueno, pues ya está, pues para editar más fácilmente. Yo pensé que cuando hable botón derecho de editar también habría, pero ya veo que no, que nos abre el editor por defecto. Bueno, ¿qué más tenemos? Tenemos, ah, bueno, pues esta opción es muy interesante, añadir al menú inicio. Bueno, hemos visto antes el menú inicio que podemos añadir aquí, software, fijaos que yo tengo aquí el Word. Bueno, pues podemos añadir cualquier cosa. Si nos vamos aquí al Xtrigol, que es otro software, bueno, pues le damos aquí al botón derecho, le decimos añadir al menú inicio. Se nos abre una ventanita para que pongamos el pad, aunque no nos rellena todo por defecto, le damos a OK y se nos queda aquí metido, fijaos aquí el Xtrigol y además nos pone el icono de MS2 y al darle se nos abre nuestro Xtrigol. Es verdad que como tenemos el software abierto, cambia el modo gráfico, estamos trabajando con un modo gráfico un poco extraño, se nos queda aquí como comprimido, ¿vale? Lo vemos un poco feo, pero bueno, el caso es que podemos abrir el software. Bueno, vamos a salir de aquí y volvemos otra vez a nuestro File Manager. Bueno, ¿qué más tenemos por aquí en el menú contextual? Nada, Setphone, lo mismo que antes, ¿vale? No lo vamos a ver. Bueno, pues una vez que hayamos visto un poquito cómo se comporta el menú contextual, vamos a ver cómo podemos trabajar con archivos. Bueno, la manera más sencilla evidentemente es arrastrar archivos, ¿vale? Si arrastramos archivos, por ejemplo este, a la carpeta de otros, se nos va a mover el archivo. Aquí nos dice Move, ¿vale? Si no queremos mover, bueno, pues le damos a la tecla de Control y si mantenemos presionado la tecla de Control y nos vamos a otro, ahora dice Copiar. Aquí lo veis, ¿vale? Bueno, si queremos copiar más de uno, pues simplemente es ir marcando con el Control todos los archivos que nosotros queramos. Esos son los archivos Tadget, ¿no? O veis aquí en marrón, dependiendo del color que tengamos en nuestro tema, pues nos aparecen con un color u otro. Y aquí abajo, fijaos, en la ventana esta de aquí que hemos dicho de estado, nos aparecen 7 archivos Tadget y el total de espacio, ¿no? Que ocupan estos archivos. Bueno, pues de esta manera podríamos llegar a copiar un montón de archivos. Podemos marcar también con bloques con la tecla de mayúscula, ¿vale? Mayúscula, nos vamos hasta abajo, le damos y se nos queda marcado todo el bloque entero. Bueno, como trabajamos en Windows de manera muy parecida. Bueno, pues muy interesante. Vamos ahora a ver directamente ya las barras de menús. Venga, pues vamos a ir viendo los menús. Vamos a hacerlo de manera natural porque si voy por orden, bueno, pues vamos a entenderlo un poquito peor. Nos vamos a Help y aquí vemos, bueno, pues los About. Tenemos el About que hemos visto al comienzo del vídeo, el de Graphic Vision File Manager. Y luego tenemos aquí otro About más. Graphic Vision File Manager es una aplicación en modo gráfico que trabaja en modo protegido de DOS. Nos da aquí una dirección web, que es la misma de antes, y un email. Yo entiendo que esto ya no funcionará, pero bueno. Luego tenemos aquí el Video System Information. Esto nos da información sobre nuestra tarjeta gráfica. Aquí vemos el modelo chips. Esto es una 65555 Super VGA. Y tiene el modo de BESA 2.0, ¿vale? Si podemos trabajar, si trabajáis con una tarjeta más moderna, bueno, pues con un modo BESA más moderno. Y nos dice también la memoria de vídeo disponible, 2 megas en este caso, ¿vale? Bueno, luego tenemos aquí también información del sistema. Trabajamos con un procesador 486 superior, en este caso Pentium MS26.22. Y aquí hay algunas opciones que por defecto, bueno, pues podemos trabajar con ellas. Pero si os dais cuenta, fijaos, la última opción que os lo he comentado al principio es el trabajo con nombres de archivos largos. Bueno, pues esto no está soportado simplemente porque no trabajamos con Windows 9X, ¿vale? Si trabajáis con Windows 9X, esto en principio debería estar tiqueado. Bueno, Tools. Tools, tenemos aquí una serie de herramientas. Vamos a minimizar un poquito esta ventana. Las ventanas se pueden minimizar también como cualquier ventana en Windows, ¿vale? Si pinchamos en calendario, se nos abre aquí un calendario, es muy simple. Pero bueno, puede tener su utilidad. Podemos llegar incluso a cambiar aquí el fondo este por Cindy. Tiene dos fondos. No sé quién es esta. A veces pienso que es Cindy Crawford. Otras veces pues será otra Cindy. Yo qué sé. Bueno, pues podemos cambiar, ¿vale? El calendario. Bueno, ¿qué más tenemos? Tenemos la calculadora. Pues una calculadora muy simple. No le vamos a dar más vueltas. Associations. Associations. Bueno, pues esta es el menú de asociaciones. Tenemos aquí, hemos creado antes la asociación de Dock. Podemos tener todas las que queramos. Podemos añadir, ¿vale? Y bueno, simplemente poner extensión punto lo que sea. Y la ruta del software que queremos abrir para este tipo de extensión. No tiene más misterio. Bien, nos vamos otra vez a Tools. Pinchamos en mapa de caracteres. Bueno, el mapa de caracteres es simplemente un conjunto aquí de caracteres. Tenemos un montón de mapas, ¿vale? Aquí no estáis viendo, pero un montón. La verdad es que es sorprendente. Y simplemente, bueno, pues pinchando en un carácter obtenemos el valor aquí decimal y hexadecimal por si tenemos que sacarlo con el teclado numérico o utilizarlo en programación o lo que sea. Bueno, cerramos aquí y nos vamos otra vez a Tools y le damos a refrescar el display. Esto simplemente lo que hace es refrescar el entorno gráfico por si acaso estamos teniendo algún tipo de problemas. Bueno, las dos últimas opciones de Tools son importar y exportar. ¿Esto qué nos permite hacer? Bueno, pues esto es interesante. El menú de inicio del que os he hablado antes, bueno, pues es verdad que ahora tiene muy pocas opciones, pero podemos llenarlo con un montón de opciones o de programas. Y también, bueno, pues nuestro menú de asociaciones que hemos visto también puede tener un montón de asociaciones. Bueno, pues hay una manera donde lea a Tools de exportar este tipo de menús con un archivo .odad. Aquí lo veis que luego podemos recuperar en cualquier momento por si queremos, por ejemplo, llegar a este editor de textos o instalarlo en otro PC con el mismo menú o en el mismo tipo de asociaciones. ¿Vale? Para eso vale. Una vez que lo exportemos podemos darle a Import otra vez y recuperarlo. Bueno, vamos a pasar al menú de Window. Nos vamos a Window. Window trabaja con los menús de ventanas. Vamos a darle aquí a Nueva ventana, ¿vale? Esto es lo mismo que hemos visto al principio. Nos aparece enumeración y simplemente pinchando en Tile, Cascade o Cerrar, bueno, pues podemos trabajar con las ventanas. Si le damos a Tile nos ordena en forma vertical, en Cascada, pues nos hace una cascada de ventanas, la 1 y la 2. Bueno, cerrar todas es cerrar todas. Luego podemos, bueno, pues cambiar el tamaño y moverla. Podemos pasar de una ventana a otra dándole a Previous o a Next, ¿vale? Si le damos a Previous nos mueve la ventana 1 y si le damos a Next pasamos a la ventana 2. Y luego también tenemos aquí una lista muy interesante, ¿vale? Si tenemos aquí, por ejemplo, una ventana en la carpeta Música y la otra ventana, vamos a ir a la ventana siguiente. En Xtrigold, bueno, fijaos que estamos en diferentes carpetas, pues si pinchamos aquí en Windows y nos vamos a List, nos aparece aquí la lista de ventanas disponibles. Podemos en cualquier momento borrar cualquier ventana o simplemente dándole a OK pasar a esa ventana en concreto, ¿vale? Bueno, menú Ventanas. Pues vamos a pasar ahora al menú Options. En el menú de opciones vamos a poder cambiar el entorno, ¿vale? Un poquito, bueno, pues las opciones de entorno. Tenemos opciones de ratón. Bueno, yo entiendo que dependiendo del driver que utilicemos, estas opciones van a estar disponibles o no, pero bueno, en cualquier caso podemos cambiar la velocidad del doble clic y la sensibilidad, ¿vale? Luego tenemos opciones de vídeo. Bueno, pues en Video Mode, fijaos que esto trae un driver para VESA 3 y nosotros trabajamos con una VESA 2, así que bueno, no hay ningún problema. Y bueno, podemos cambiar lo que es la profundidad de color y la resolución, ¿no? Bueno, yo os aconsejo que trabajéis si utilicéis este software con más de 16 colores, con 256 colores, si vais a trabajar con imágenes, bueno, pues eso ocurre, trabajar con ese tipo de cosas, pues con más profundidad de color, ¿vale? Porque además si no, luego vamos a ver los temas de escritorio, bueno, pues los vamos a ver mal, si tienen muchos colores, ¿no? Luego podemos cambiar la resolución, yo estoy trabajando con un portátil, entonces, bueno, voy a cambiar en una resolución más pequeña, vais a ver la ventanita en medio, ahí lo veis, porque esto, bueno, evidentemente no expande, se nos queda aquí en pequeñito y bueno, pues podemos cambiar el vídeo mode, si lo pongo más grande se me va a quedar, bueno, pues solamente visualizado de una parte del software, entonces no lo voy a dar. Bueno, pues para cambiar el tamaño o la resolución de nuestro software. Luego tenemos Palette, bueno, en Palette podemos cambiar cualquier elemento de nuestro entorno, y cambiarle el color, es una especie de editor de temas, ¿no?, de este software. Podemos, sin embargo, lo más interesante yo creo, pues es darle aquí a guardar o a cargar temas, hay algunos temas predefinidos, si le damos a LOAD, bueno, nos ponemos aquí, vamos a buscar, está dentro de la carpeta, GVFM, los temas son de extensión GVP, ¿vale? Pues si le damos al intro nos muestra cuáles son los temas disponibles. Bueno, pues tenemos el Barbie este, que es así todo rosa, tenemos también, bueno, tenemos un montón de, bueno, un montón, tenemos cinco temas disponibles, el que tenía yo puesto este, este de OS2, ¿vale?, pero podemos poner otro cualquiera, fijaos cómo cambia, la verdad es que cambia bastante la cosa, ¿vale?, y luego podemos ir ajustando en pequeñito por aquí. Si le damos a guardar en cualquier momento, podemos guardar el tema que nosotros hayamos creado, ¿vale? Bueno, vamos a ver si cargo el otro tema. Bueno, mostramos el tema original y lo dejamos así y ya está, bueno, pues el cambio de temas. Bueno, instalar un editor predeterminado, bueno, predeterminado, no, en particular, ¿no?, que uno quiera. Bueno, pues aquí podemos poner un editor que nosotros queramos para editar cualquier tipo de archivo de texto. Vamos a poner c2.word y vamos a darle a probar, a ver qué hace, ¿vale? Word.exe, venga, le damos a OK y ahora evidentemente si nos vamos a 2 y abrimos un archivo de texto, vamos a buscar un archivo de texto txt, a ver si solamente funciona con doc o también con txt, buscamos un txt, aquí, vamos a hacer doble clic y se nos abre, ahí lo veis, el documento de Word, ¿vale? O sea, no solamente nos abre los archivos de Word, sino ya cualquier documento. Si especificamos como editor predeterminado, bueno, pues el que sea, se nos van a abrir todos los archivos que él considere de texto con ese editor de texto. Yo no lo recomiendo, ¿no? Es casi más preferible, bueno, pues dejarlo como está por defecto en vacío y ya está. Bueno, ¿qué más tenemos? Display Preference. Bueno, en Display Preference cambiamos el aspecto de las ventanas y del orden de los archivos, ese tipo de cosas, ¿vale? Tenemos aquí tres categorías, Browser, Global y System. Vamos a ver solamente la primera, que yo creo que es la más interesante. Podemos cambiar el... bueno, pues lo que es la fuente. Podemos poner el Video With... aquí veis un... ¿cómo se llama esto? Una previsualización de la fuente, ¿no? Por ejemplo, si le damos aquí a OK y le damos a OK, bueno, pues veis que cambia la fuente perfectamente, ¿vale? Display Preference. Nos vamos otra vez aquí a Set Found y cambiamos otra vez al archivo, al tamaño que teníamos o a la letra que teníamos. Venga, le damos a OK. Y luego podemos cambiar también otro tipo de cosas. Por ejemplo, ahora mismo estamos viendo la primera letra mayúsculas de los archivos o de las carpetas y la segunda en minúsculas. Podemos hacerlo todo en mayúsculas, ¿vale? Podemos también mostrar diferentes campos aquí en esta ventana. Ahora están todos seleccionados, pero podemos quitar, por ejemplo, atributes. Podemos ordenar por nombre, por defecto, ¿vale? Por nombre, por extensión, por tamaño, fecha y hora o el orden que tenga el sistema operativo por defecto. Y luego también podemos modificar el formato de fecha por formato americano o formato, pues no sé, latino o español o europeo. No lo sé, ¿no? Será latino o español, ¿no? Entiendo que los anglosajones utilizarán mes, día y año. Bueno, y luego ascendiente o descendiente. Si le damos a OK, bueno, nos cambia todo lo que hemos cambiado. Fijaos cómo ha cambiado el modo de texto. Nos ha quitado aquí lo de atributos. Bueno, pues simplemente opciones de visualización. Vamos a ponerlo un poquito como estaba, yo creo. Venga, pues ya está. Bueno, así lo estamos viendo como al principio. Bueno, ¿qué más? Pues luego tenemos aquí ya por último la opción de confirmaciones. Bueno, las confirmaciones son simplemente estos mensajitos que nos aparecen cuando vamos a borrar un archivo o a moverlo o lo que sea, pues simplemente orden de confirmación. Están todas marcadas, pero podemos quitar cualquiera de ellas para trabajar de una manera diferente. Bueno, tenemos la opción de árbol. Esto simplemente nos permite en la ventana evidentemente de árbol de directorios, bueno, pues expandir o comprimir árboles, ¿no? Expandir un nivel, expandir todo, expandir todos los niveles o colapsar el árbol. Bueno, ahí parece que hay un error o algo, pues nada. Le damos a OK, soltamos eso y ya está. Debe haber algún error en el sistema de archivos. Bueno, pues nos ha expandido todos los directorios. Es la misma manera que si hacemos así y vamos por aquí, ¿vale? Pero nos expande todos a la vez. Bueno, pues las opciones de tri no tienen mucha más explicación. Bueno, luego tenemos disk. Las opciones de disco. Tenemos aquí copiar disco. Esto no funciona, no está implementado, pero yo no sé si sería cuestión de que iban a copiar disquetes o incluso discos duros. La verdad que no lo sé. Tenemos la opción para cambiar la etiqueta de un disco. No vamos a verla, ¿no? Formatear discos y hacer discos de sistema. La verdad es que está bastante interesante. Bueno, luego tenemos aquí las opciones del editor. Bueno, pues curiosamente, cuando tenemos aquí abierto un archivo de texto. Vamos a abrir otra vez el archivo de texto este que estamos abriendo todo el rato. Bueno, pues tenemos aquí las opciones de editor, ¿vale? Y podemos, aparte de utilizar el menú contextual, acceder a diferentes opciones por aquí. Este es el menú del editor de textos. No es el menú para mover o copiar carpetas o archivos, ¿vale? Pues las opciones típicas. Buscar. Pues podemos buscar una palabra, por ejemplo, dos. Si buscamos dos, pues nos aparece ahí, ¿vale? Bueno, pues son las opciones de editor. No lo vamos a explicar porque son un montón. Pues las típicas de los editores. Buscar, reemplazar, copiar, pegar, borrar, elegir la fuente, ver el portapapeles. Esto tiene un portapapeles. Si le damos aquí a copiar, bueno, pues podemos ver el portapapeles. La verdad es que está muy interesante. Fijaos, es si vemos el contenido de nuestro portapapeles antes de pegar. Y luego, bueno, pues abrir, crear uno nuevo, salvar, ese tipo de cosas. Bueno, para el editor, ¿vale? Pues muy interesante también. La verdad es que me ha llamado mucha atención que este menú esté separado de lo que es el propio editor. Podría traerlo en la misma ventana, pero está separado y forma parte del menú principal. Bueno, y luego ya tenemos por último ya las opciones de archivo que realmente hemos visto todo, prácticamente todo. Ejecutar, ver, también aparece en el menú contextual, asociar, copiar, borrar, propiedades, buscar y tags. Los tags son, bueno, pues simplemente, ya os he dicho antes, la selección. Bueno, fijaos, si tenemos aquí unas seleccionadas, bueno, pues si nos vamos aquí a tags, podemos darle a invertir la selección y se nos queda invertido, ¿vale? Esto también es interesante para copiar, bueno, pues muchos archivos y obviarnos algunos. Bueno, luego tenemos la opción de crear una nueva carpeta, correr un software o ir al MS2 o salir directamente. Bueno, amigos, yo creo que es un software muy interesante. A mí me ha gustado muchísimo. Os he traído un montón de administradores de archivos al canal, os seguiré trayendo. Vimos Xtrigold, vimos Norton. Esta es una opción muy buena. No vamos a verla trabajando en Windows, pero bueno, trabaja de la misma manera, simplemente que en 9x, pues es capaz de trabajar con nombres largos. Y poco más. Una opción muy buena a tener en cuenta. También tiene, bueno, pues ya habéis visto algunas herramientas interesantes. Y nada, darle una oportunidad y me contáis qué os ha parecido. Un saludo y hasta el próximo vídeo.